Stream también Veamos Voy a esperarte, ¿estás adentro ya? Ah, sí, sí Ok, entonces lo podemos dejar corriendo normalmente Así que ahí vamos Y, bueno, vamos a comentar un poco primero el mapa de cada uno No es así, no estamos muy acostumbrados a comentar mapa en Team Game Pero... Por cierto, a mí no me ha comenzado el juego, no sé por qué Ah, ¿no? Bueno, pongo pausa y te espero, no pasa nada Este... ¿Estás seguro que... no sé, es que... no comienza para mí? Ah, ¿no? ¿Desde dónde lo estás lanzando? ¿Desde dónde lo estás lanzando? ¿Desde el... Ah, pero de otra computadora quizás porque en el Boom 37 de donde yo estoy No aparece que has lanzado el juego ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Qué carajo? No aparece que has lanzado el juego, no sé si estás en dos computadoras o... Sí, estoy en dos computadoras, pero en el Boom 37 estoy con la computadora... Justamente la... Ahí está, sí, lanzó Sí, ahí estoy Este, no puedes entrar Ah, ahí está Hasta ahorita está lanzando para mí, ok Ah, entonces es apenas un pequeño delay en la internet, no pasa nada Así que bueno Vamos a poder... Bueno, yo estoy en el 0, 0, 0, 7 Ok, estoy en el 0, 28, así que ya podemos correr ambos a velocidad normal, si te parece A ver ¿Sí? ¿Me escuchás? Al parecer se cayó a fondo, a ver ¿Hola? 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 ¿Hola, River? ¿Sí? ¿Estás? Sí, sí, se me cayó al parecer la internet Ah, entonces era eso, no sucede nada, entonces podemos empezar Sí, sí, este... Por cierto, una pregunta ¿En qué segundo estás? 0, 0, 7 tengo yo, no sé si... Ok, estoy en el 0, 28, así que ya podemos correr ambos el game normalmente Ok, pongamos la velocidad a 50, como lo hacemos usualmente Así es Bueno, a velocidad 50 vamos a empezar comentando cada uno de los mapas Y, bueno, vamos a empezar con el game de... el mapa de Nikov Por favor, Fonto Claro Ah, bueno, este... Saludo a todos los televidentes Estamos por narrar el juego de las Nations Cup Es un torneo muy conocido Y estaremos, primero que nada, narrando de parte de Nikov, el jugador argentino Ah, Nikov está jugando como Pocket Va a ser un Pocket Maya Lo cual, si llega a boomear, va a ser muy, muy fuerte en la edad de Castillo o Imperial Vemos que tiene un mapa accesible a sus recursos Tiene un oro y una madera agradablemente cerca Y también tiene los Javalis y los... y los Ciervos Ciervos, al parecer, solo tiene tres de ese lado Pero bastará para que vaya a Castillos cómodamente Ah... eso es lo que se va a estar viendo Más que todo de parte de este jugador Nikov Ya que Nikov es muy, muy bueno cerrándose Y, este, es muy buen jugador a la hora de ir Eh, boom, y es muy buen Pocket Aparte, tiene muy buena civilización Este... te parece, Sinarro, también la parte de Juan Que es su... su flank Ok, si, me parece bien Para que... para que nos ocupemos de un Pocket y un Flank Y tú un Pocket y un Flank Ok, me parece perfecto Ok, ok, bueno, del lado de... de Juan Que es el flank, que es el de la esquina Del lado de Nikov Nikov estará protegiendo, por así decir, a Juan En algún momento vemos que Juan Tiene una civilización que quizá no prefieras para... para jugador de esquina Porque los españoles son mucho más potentes como... como Pocket Y ha dado a sus conquistadores que puede decir en Castillos Pero... él sabrá qué hacer Vemos que su oro está un poco inaccesible porque está pegado a la madera Y... este... no podrá tomarlo del lado de atrás que era donde tenía cuatro... cuatro tiras Pero podrá hacer dos... dos lados de... de minero Estás... estás hablando de Juan ahora, ¿no? Sí, sí El... el oro... el oro... el oro... el oro principal de Juan Ah, sí, por supuesto Está en contra de la madera Está... está en contra de la madera No va a poder poner un... 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 campamento minero Pero... tendrá a los dos lados Así que, de todas formas, ese oro está salvable Además, Juan tiene recursos muy cerca Tiene sus... 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 este... berries O sus... sus frutitas muy cerca de su centro urbano Así que cualquier... cualquier scout o cualquier... cualquier cosa que veamos de su proponente No va a ser problema Bueno, el otro... el oponente de él no... no tiene caballería Pero... tiene... tiene... tiene sus recursos muy cerca, Juan Aparte se mira un poco gualeable este mapa Así que... yo creo que por este lado van a estar un poco a salvo Van a poder jugar tranquilamente Aunque no con la mejor civilización Pero... todavía... muy decentemente Ok, River, vas al otro lado Ok, ahora vamos con el mapa de... este... Fedex Un... gran jugador de Argentina A Veamos el mapa de Fedex que es el gris Tiene un mapa bastante ok Aunque vemos que el oro está bastante lejos de su centro urbano Así que... probablemente en castillos vamos a tener que ver... Eh... un centro urbano colocado acá sin ninguna duda Y quizás veamos un tercer centro urbano también Ya que él es mongoles y bueno, va a precisar este extra boom para más tarde, ¿no? Este... así que bueno, el oro está... está bastante ok Eh... si mete centro urbano más tarde Este... Juan es justamente claro Pocket aparentemente está subiendo muy muy rápido, ¿no? Como que está yendo a feudal ya ¿Puede ser? ¿Quién es Pocket? Este... Fedex Fedex es Pocket Y está subiendo muy rápido a feudal Como mongoles probablemente veamos scouts Venido de Fedex Lo que ya es una estrategia bastante inusual No se suele ver mucho Aunque con mongoles puede resultar bastante bien Porque los mongoles pueden upear muy rápidamente Y bueno, los scouts lo pueden sacar a muy gran velocidad Pero como es Pocket no lo vemos tanto... Bueno, tantas veces a esta estrategia Vemos que metió dos madereros Como si tuviera justamente un build order Para ir este... full scouts O al menos sacar 4 o 5 para romperle las bolas al otro Pocket Hasta que bueno, pueda juntar una mejor economía Y un mayor número de aldeanos Y hupear correctamente Pero bueno, es inusual al menos Y bueno, vamos a ver qué tal le sale protegerse al otro equipo, ¿no? Que está jugando contra Scraff Y también contra Pink Floyd En esta parte Entonces bueno, va a ser bastante interesante Vemos que ya está sacando scouts Y enviándolos al otro flanco Como su flanco tenemos a Patin Flanco de Fedex Que aparentemente fue Drush No encuentro aún el Drush de Patin A ver, veamos dónde está Acá está Pero al parecer tiene apenas una milicia un poco lastimada Así que no va a poder hacer demasiado daño Este... Pink Floyd ya está gualeando Probablemente porque se dio cuenta Que el Pocket fue scouts Eso te das cuenta cuando Ves que avanza muy muy rápidamente A feudal Así que bueno, se está gualeando rápidamente Para poder inhibir el ataque de scouts Que le vienen de parte de Fedex Y bueno, se está gualeando muy muy grande Lo que le puede costar bastante economía Este... Veamos Patin, un mapa no tan cerrable Quizás va a tener que gualearse Porque su Pocket fue scouts Entonces hasta minuto 17, 17 y medio Quizás 18 Va a tener algunos problemas Para contrarrestar jinetes de parte de Scraff Que quizás avance mucho más rápido a castillos Que Fedex Que obviamente sacó un par de scouts Y bueno, eso le daña bastante la economía En lo que dice Upear rápidamente a castillos Este... Bueno Así que podés comentar el mapa de Pink Floyd Y Scraff por ahora Yo lo voy a dejar en Este... View Lock Así pueden mirar su... Eh... Pantalla Por cierto, ¿qué minuto estás? Minuto 12.46 Bien, yo estoy casi 11 Así que estamos bien Ok El mapa de Scraff decía El de Pink Floyd primero Porque aparentemente lo está Bueno, sediando Juan Fedex, perdón Con esta gran cantidad de scouts Y no se lo imaginaba obviamente Porque es del Pocket Y bueno, normalmente no se ve En estas clases de ataques tan tempranos Como se está intentando Gualear los saternos muy rápidamente Y le va bien Claro, yo creo Yo creo que influyó lo que tú dijiste ¿No? De que Tener una civilización como los Mongoles Que es una civilización que te Que te da La capacidad O la posibilidad De ukear más rápido A feudal Entonces eso Últimamente Lo hemos estado viendo En los juegos De los expertos Cuando tienen una civilización Como unos Una civilización como Mongoles Que son muy flexibles Para cualquier tipo de estrategia De cualquier edad Lo que hacen es Que van por un ataque De feudal Ya sea Al Pocket Contrario O ayudándoles A su A su Esquinero A terminar de matar Más rápido Al que tienen En la otra esquina Muchas veces Ya hemos visto De que esta estrategia No da al final O porque Ya sea porque El otro jugador Se logró paliar Ya sea porque El otro jugador Este Tuvo también refuerzo De su poke Rápidamente Y al final Le dan vuelta al mercador Pero no sabemos Cuál va a ser el caso Aquí Así que yo creo De que Influyó grandemente La civilización Que él tuvo ¿No? En el caso de FedEx Que le está llegando Con 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 muchos Scouts Este Yo creo De que lo está haciendo Muy bien O lo hizo muy bien Este Pink Floyd A la hora de Gualearse Si Un gran jugador Pink Floyd Si Y aparte Está sacando Ya muy bien Sus Sus lanceros Está esperando Tener una buena cantidad Para poder defenderse Correctamente Así que Por ese lado Lo hizo muy bien Pink Floyd Esperemos de que Su Su poke Lo auxilie pronto Aparte Hay mucha comunicación En estos jugadores Cuando están jugando Este tipo de juegos Así que ya le comunicó A su jugador Pocket De que se Se gualee un poco Porque le va a llegar Con 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 Scouts Y eso es lo que ya hizo El jugador Para estar Para darle vuelta Al marcador No más puedan Así que muy bien hecho Por parte de ellos Por parte de ellos Este Uy Dejó un espacio Aparentemente Si Va a conseguir A ver Decís ¿A dónde? ¿A dónde dejó un espacio? A Scrat Dejó un espacio En minuto 14 40 Dejó un espacio Ah ok Estoy minuto 16 30 Así que a esta altura Ya está bastante ok Puedes comentar El mapa de Scrat Mientras yo Dejó En View Lock Yo Un segundito Ya vuelvo Voy a callar a mis perros Porque esto es ridículo Ok Un segundito Mientras puedes comentar El mapa Bueno Vemos que River Tiene un poco De problemas Con sus mascotas Yo por eso no tengo Pero en lo que Él va a Poner en orden A su casa Es que vamos a comentar El mapa de Scrat Ah Scrat va a ser Pocket Y él es un pocket chino Los Los chinos Tienen Tienen pureza De sangre Para sus Para sus Caballos Pero no es muy bueno Ir Completamente Caballos Porque los chinos No cuentan Con la mejora De paladinos Así que Veamos Por qué se decide Este jugador Scrat Esperamos Que vaya Que vaya Jinetes Pero que no vaya Por muchos Esperemos que se dé Cuenta de eso Además estos jugadores Son de buen nivel Saben las tecnologías De cada civilización Ah Vemos de que El 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 ataque De Exploradores De 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 FedEx Ha sido Ligeramente Efectivo Ha logrado Hacer un poco De daño Tanto Al Al Esquinero Como al Pocket Aunque No se sabe La verdad Este Si le podrán Dar vuelta A su A su Marcador O no Vemos Vemos de que Ya llegó A castillos Sprat Y A lo mejor Vaya Por Si Definitivamente Bueno Ah no Todavía no había llegado A castillos Ok Creo que si Ya Lo más probable Es que vaya Por Jinetes Ah Va Por Camellos Es buena elección La verdad Porque Él está Consciente De que El otro jugador Que es El mongol Este Es Muy probable Que vaya Por Jinetes Entonces Definitivamente Él se decide Lanzar Por Camellos Es buena elección Y inmediatamente Está Levantando Su centro urbano Así es Ya volví Y como vemos Aparentemente Pink Floyd Ya avanzó A castillos Tranquilamente Y una cosa Que me llamó La atención Es que Nikov Perdón Pink Floyd Y Patín Que son Ambos Puntas De La punta izquierda Tienen Poblaciones Y números De aldeanos Muy semejantes Bastante Iguales Y Bueno Eso es raro Porque Pink Floyd Obviamente Lo acedió FedEx Muy al principio Con Scouts Inclusive Levantó Un aldeano Entonces Esto Bueno Nota Lo cuan Gran jugador Es Pink Floyd Que aunque Estuvo Contra Scouts Y tuvo que Gualearse Precipitadamente Gastando Muchos recursos Igual Está arriba O Al menos Igual En términos De Aldeanos Y Bueno Producción Militar También ¿No? Claro Claro Por cierto River Dice Dice Greg Que no se mira El score Solo se mira El monitor No se Ahí nos escribió Algo En los comentarios Ah bueno No pasa nada En cuanto termine Este game Voy a Actualizar Eso Y bueno Lo voy a intentar Porque al final No lo conseguí Pero apenas Terminemos este game Pueden estar seguros Que voy a actualizar El scoreboard Y todo eso No va a haber problema Como vemos Pink Floyd Ahora con una gran cantidad De crossbow Y Jinetes De Scratch Acompañado Yéndole Al pocket Quizás Porque Patín Está Waleado Pero no se Si van a querer Entrar por acá O van a querer Pegar toda la vuelta Que Bueno También sería Una opción Interesante Para no tener Que romper La wall Pero tendrían Que dar una gran vuelta Lo que le costaría Mucho Mucho Tiempo Acá vemos Que Scratch Está teniendo Grandes problemas Contra crossbow De patín Y scouts De Fedex No consiguió Colocar Su tercer centro Scratch Y bueno Así Le está Costando mucho A la economía Y al militar También Obviamente Porque como vemos Tiene el score Los puntos Mucho más bajos Que todo el resto Del equipo Y siendo pocket Debería al menos Estar arriba De su flanco Que es Pink Floyd Pero como vemos Esto molestó Muchísimo Estos scouts Y estos Los crossbow La verdad Matadores Y como vemos No permiten Que coloque Su centro urbano Entonces Scratch Por ahora Estando tan cerca De terminarlo Si Estaba Muy cerca Así es Estaba 92% Así que Por eso No es bueno Confiarse Aunque seas pocket Y dejar solo Dos aldeanos Trabajando En un centro urbano Eso es un consejo Que habían dado Otros expertos Porque muchas veces Uno se confía Y manda uno O dos aldeanos A que construyan En el centro urbano Y de repente Llega un ataque A menos que tengas Postes Para ver si te viene Un ataque Y poder Mandar más Serianos Con tiempo Lo más recomendable Es mandar unos Cuatro Para que Para que su construcción Sea más Eficiente Y que no te la Logren parar Si hay un ataque Así es Es muy muy importante Bueno Tener eso en cuenta Y más todavía En estos grandes niveles Que representan La Nations Cup O sea La copa del mundo De Age of Empires Acaso lo juegan Los mejores De los mejores Entonces Siempre hay que tener Todo 100% Correcto No podes Pensar que está Todo bien Y construir Con menos Aldeanos O no sé Pensar que Todo va a salir bien Siempre tenes que apostar Que todo va a salir mal Entonces siempre hay que prevenir Todo al máximo Y al 100% Y no Bueno Intentar Disminuir tu error Al mínimo Que Es algo muy importante De hacerse Tanto en Bajo nivel Como en estos Altísimos Niveles Siempre hay que estar Atento a cualquier Tipo de ataque Que ofrezca tu enemigo Como vemos ahora Nikob con muchos plumas Y Juan con muchos Jinetes en la base De Magnata Esto va a ser interesante Porque Magnata No tiene army Acá cerca Al parecer lo envió A otro lugar Así que Está construyendo un centro Va a poder terminarlo Veamos que hace No Retira a los aldeanos No debería haber hecho esto Creo que debería haberlo terminado Le faltaba muy Muy poquito Magnata Para terminar su centro urbano O sea Estaba en 94% Y tenía al menos Unos 8 aldeanos Quizás hubiera estado Copado haberlo terminado Y ahora vemos Juan que intenta Raidear la economía De Magnata Que tiene muchos Muchos aldeanos Tiene 74 Y es el que Más tiene en el game Por ahora Así que aparentemente Está boomeando Más que sacando army Pero al parecer Tiene army ya Ejército Con más 2 De defensa Así que va a poder Defenderse tranquilamente De estos plumas Y aparentemente Los va a encerrar Veamos los plumas Que hace Nikov Los intenta migrar Para sacarlos de ahí Lo más rápido posible Pero Magnata Produciendo muchos jinetes Por la gran economía Que consiguió sacar Aunque viene un poco Y sacar águilas Y sacar águilas Quizás Supongo que sería Lo más ideal En este caso No creo que siga Plumas de elite Porque su flanco Es español Está contra el flanco Maya Entonces no sé Me parece que las posiciones Indica más Para un raid de águilas Quizás un poco más tarde Acá vemos que Magnata lo está siguiendo Con los jinetes Pero no va a llegar Porque aparentemente No sacó la velocidad De los jinetes Aún Pero sí sacó Las dos defensas Así que va a estar ok Por ahora Veamos que hace Con el army Godfella Este Otro brasileño El flanco De Brasil Veamos a dónde Envía estos aldeanos Aparentemente Los está queriendo usar Para raidear La madera de Juan No es así Y veamos Qué tal le va Consigue matar un aldeano Veamos si mata otro Tiene una catapulta Muy cercana A Juan Así que tiene que tener Mucho ojo Godfella Veamos qué tal Le va Godfella es maya Así que esperamos Ver un castillo Tardo o temprano Veamos si está agarrando piedra Así es Está agarrando piedra Y construyendo Un centro urbano En la piedra Así que tarde o temprano Va a producir Plumas También Para intentar Bueno Plumas son mucho mejores Y son más baratas Inclusive Son muy baratas Entonces vale mucho La pena sacar plumas Que son rapidísimos En relación a los crossbow Y bueno Su Genialidad En imperial También Es otra cosa Puede ridear Muy bien Cualquier Trade Cualquier comercio Y bueno Aldeanos también Así que Es muy Buena idea Ir Plumas de elite Como flanco Ahí dice Nikov Voy EW EW Sería eagle warrior Que fue lo que dije Es Los Bueno Son los guerreros águila De elite Que va a poder usar Para ridear Este Lo cual Hay que tener mucho ojo Porque magnata Con jinetes más dos Va a poder Protegerse muy bien De tales raids Si llega A pasar a imperial Y sacar caballeros Y luego paladines Que es lo que probablemente Veremos acá Y paladines con Este Erquero pluma de elite Son una perfecta combinación Veamos que va a ser Juan Oye Oye River Una pregunta Una pregunta Este Aquí los jugadores En la Nations Cup Ellos deciden Que civilización van O es random O es De acuerdo a A Un No sé Como acuerdo Entre ellos De que civilizaciones Usarán Ajá Esto es la Nations Cup Este Entonces lo que Probablemente Lo que Lo que vemos Acá Es Hidden Sieve Y cada uno Tiene derecho De elegir Sus propias civilizaciones Este Hidden Sieve Para los que no saben Civilización Escondida Vos podés elegir Pero tú El equipo enemigo No las puede ver Entonces Mientras vos elegís Podés tener Tu estrategia segura Porque el otro equipo No los va a ver Lo que vimos Un poco inusual Es que Juan Se agarró españoles Pero es muy Muy buena Para Bueno Si te toca flanco Poder ir Conquistadores No fue Conquistadores Solo porque Nikov planeaba Ir plumas Entonces quizás Jinetes Hacen un mejor combo Pero si no Estoy muy seguro Que hubiera ido Conquistadores Y bueno Los españoles Tienen un gran bonus De trade O sea de comercio Así que las carretas Rinden mucho más Y con eso Este Bueno Pueden hacer Una gran diferencia Económica En imperial Y post imperial También También tiene un buen bonus En lo que es construcción Lo construyen Todo más rápido Así es Entonces Si se trata De construir castillos Rápidamente Les va muy bien Con una poca cantidad De aldeanos Construyen algo Muy rápido Así que Son bonus Que cuando se trata De juegos en equipo Los team games Ayudan mucho Ayudan mucho Que las cosas Se hagan como que Más rápido Así es Este Uy acá vemos Que Magnata Va a entrar A lo de Juan Ah no Aparentemente Está todo totalmente Cerrado Así que no va a tener Problema Juan en protegerse Con un par de catapultas Vemos que saca Monasterio Probablemente para Protegerse de los jinetes Más dos De parte de Magnata Y veamos Nikov que ya pasó Imperial Magnata Va a intentar Hacer un poco De daño Pero yo creo que Es muy tarde Para dañar a Nikov Porque lo dejaron pasar Lo dejaron pasar Mucho tiempo Así es Bumeó tranquilamente Nikov Que aunque sacó Mucho army Los mayas Son una situación Genial En lo que dice Economía Y ahora ya sacó Guerreros de elite Así que probablemente Veremos Rai Acá así es No me había dado cuenta Pero aparentemente Nikov lleva Águilas de elite A toda la base De Godfella Que ahora está En problemas Porque está matando Muchísimos aldeanos Veamos que tal le va Porque Magnata No está haciendo Mucho daño Mientras Nikov Aparentemente Está matando Muchísimos aldeanos Y bueno Colocando todos los centros A full capacidad Lo que significa Que son un montón De aldeanos Que están Adentro de los centros Urbanos Entonces No solo pierde El tiempo de producción Sino que También está perdiendo Muchos aldeanos Para producir Futuramente Bueno Este raid La verdad Genial Ahora llega Magnata Para proteger A Godfella Quizás Un poco tarde Pero fue lo que dio Y bueno Los jinetes Más dos Van a poder Matar tranquilamente Algunos Guerreros Águila De elite Que no son Tan poderosos Contra jinetes Y quizás No tan poderosos Más tarde Contra Caballeros Y paladines Lo que si tienen Los guerreros De águila De elite Mayas Perdón Es que tienen 40 más de vida Que los aztecas Eso lo hacen Los guerreros Águila de elite Más potentes Si sacas La tecnología El dorado Aparecer ahora Ya no vale la pena Enviar águilas Porque los está perdiendo Sin hacer demasiado Daño Economía Y vemos que Magnata Lo pasa En Skoranikov Esto es impresionante Aparentemente Magnata Bumeó mucho Y Aparentemente También Está en imperial Ya Si no me equivoco O Ah si Magnata Acabo de pasar Imperial Así que bueno Tienen bastante Bueno el game Acá los brasileros Que contra Los jugadores argentinos Están haciendo Muy buen trabajo Magnata Con una gran cantidad De ejército Y bueno Ahora cualquier momento Probablemente veremos Caballeros Y guerreros Perdón Arqueros de elite De parte de Godfella Así que van a hacer Un combo genial Claro Muy buen juego De parte De magnata La verdad Este Hizo una economía Muy bárbara En castillos Y está muy fuerte En imperial Y Prueba de eso Es hasta el score Que se le está poniendo Al par A un pocket Maya Algo que pocas veces Ven Aunque sea Un juego de expertos Así es Aunque los unos Bueno Son excelente Pocket Los unos Quizás De todas las civilizaciones Que tiene El equipo brasileño Los unos Son la mejor Civilización Pocket Aunque los mongoles Son muy Eficientes También Pero no son El pocket En este momento Una cosa que vimos Es que Scratch Se eligió Chinos Y bueno Pink Floyd Se agarró Mongoles Tenemos Tres civilizaciones De arquería Y apenas una De caballería De parte de los argentinos Vemos unos Mongoles Mayas Y españoles Entonces vemos Dos civilizaciones De caballería Y dos de arquería Quizás un poco más Este No sé si inteligente Pero un poco Más pensado Quizás Chinos Y mongoles Juntos Quizás no sea La mejor opción En mi opinión Este Puede haber Civilizaciones mejores Quizás persas Para elegir Pero bueno Eso es Como sabemos Cada uno Elige su civilización Y la que le queda Más cómodo Es muy importante Que se juegue Con la que a uno Le gusta más No es así Claro Pero también A veces no basta Con que te guste La civilización Sino que como tú dices Tiene que hacer Buen combo Con la civilización De tus compañeros Porque de nada Sirve que te gusten Coreanos Que no vaya a ser Muy potente A la hora de ayudar A tus compañeros Ya sea como Poker O como Esquinero Entonces Dependiendo mucho La civilización De tu compañero Tú quieres hacer Bonos No quieres mixearte Con ellos Así es Entonces sí Creo que vale mucho Tu opinión En ese sentido Es que Una civilización Que tanto Te sientas cómodo Con ella Pero que también Ayude al equipo Totalmente Tiene que haber Era un juego Un juego de equipo Muy importante Y acá vemos Que Nishkov Perdió muchísimos Guerreros Águilas De Elite Quizás Más de lo que Necesitaba Entonces como vemos El score Cambió radicalmente Ahora los brasileros Tienen la gran Ventaja Veamos si consiguen Utilizar esta ventaja Para pujear Vemos que Godfella ya está Produciendo Lanza piedras Para pujear a Juan Que está sacando Inúmeros Jinetes Que convirtió En caballeros Y como vemos Minuto 41 58 Llegarán a Paladines Y ahora Magnata Protegiendo Prácticamente De manera Impecable Nikov no tuvo Demasiadas chances Para jugar Contra Magnata Y Nikov Un jugador excelente Lo que sí hay que notar Es que bueno Los mayas No son Gran pocket Contra unos Eso obviamente Hay que decirlo Pero tampoco Vimos demasiado Raid Ni demasiadas Maneras de intentar Raidear Quizás Lo que podría hacer Nikov Es raidear A Skrath Que también es pocket Yo creo Yo creo Yo creo que una de las decisiones Más importantes Cuando eres maya Es que tienes que decidir Si vas a batalla O vas a raidear Yo creo que en este caso A Nikov le convenía más Raidear Porque hacía un daño Desde atrás Y ahí donde él estaba Intentando tomar peleas Magnata De ninguna forma Las iba a perder Tenía ventaja De montaña Y tenía ventaja De que Goodfella Lo estaba apoyando Al mismo tiempo Entonces yo creo que Escogió mal A batallas Nikov Yo pienso De que se confió Y que no pensó Muy bien Donde debería atacarme Así es Se confió Veamos un poco El otro lado también Porque aparentemente Fedex es el mejor Score de Argentina Y lo pasaron nuevamente En score Acá vemos que Patina está Puyeando con muchos Lanzapiedras A Pink Floyd Que ella tiene Mangudai de Elite Y Skrath Apenas tiene caballeros Obviamente no va a poder sacar Paladines Porque es Chinos Entonces probablemente Veremos Chokunu de Elite De su parte Pero como dije antes Quizás no fue tan buena idea Tener tres civilizaciones De arqueros Porque ahora lo que vamos a ver Es dos civilizaciones De arqueros Contra Paladines Y Mangudai de Elite Que van a ser Desastrosos De ese lado Van a poder hacer Muchísimo daño Los Paladines Y Guerrero Perdón Mangudai de Elite Los Mangudai de Elite No se lo van a poder Raidear Trade Muy bien Y excelentemente Como Este Patin Va a poder Raidear Aldeanos Entonces Es un combo Casi perfecto Estos Paladines Unos Que lo puede sacar Muy rápido Y tienen casi Todas las mejoras Como también Estos Bueno Mangudai de Elite Que son Quizás la unidad Más OP De post imperial Que tenemos en el Age of Empires 2 No es así Por lo menos En mi opinión Acá vemos que Sigue pusheando Con estas lanzapiedras Van a tirar Más y más Castillos De Pink Floyd Y esto Bueno Hace mucha Mucha diferencia Porque Pink Floyd Que apenas estaba Sacando Mangudai de Elite Necesita los castillos Como manera Medio de producción No solo como defensa Entonces No estamos viendo Apenas que Está Tirando Castillos Como defensa No Está arruinando Totalmente La producción militar De su oponente Entonces Eso hay que tenerlo Mucho Mucho en cuenta Y lentamente Van llegando A donde Están Tradeando Están Comerciando Con carretas Así que hay que tener Mucho ojo en eso Si 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 Definitivamente Así que Yo creo que Esto ha sido Un juego Quizás El juego Más Cerrado En cuestión De no saber Quien ganará Porque yo creo Que todavía No podemos Cantar victoria De ninguno De los dos lados O tu opinas Lo mismo No sé Si Si yo opino Exactamente Lo mismo Porque aparentemente Del lado derecho Están Pusheando Aunque no Con demasiada suerte Porque ahora Juan Ya tiene Paladines Va a ser Un poco Más Difícil Yo si Tengo que Decir Me parece Que Argentina Tiene Un pequeño Una pequeña Ventaja Bueno Pequeña Quizás Grande Pero Claro No está 100% Decidido Aún Porque con Estas Civilizaciones Los Mongoles Siempre Pueden ir Romper Mucho Mucho Trade O bueno Algunos Rites Del Maya Pueden Cambiar Todo el Score En pocos Minutos Entonces No me Arriesgo A decir Que estoy Seguro De quien Ganará Pero seguro El team Argentino Tiene una Pequeña Ventaja Porque Del lado Derecho Están Consiguiendo Mantener El ataque De los Unos Y los Mayas Muy bien Mientras Del lado Izquierdo Están Pusheando Impecablemente Con Mangudai De Elite Y Paladines Que son Un combo Que no Van a Poder Parar Insisto Con Chinos Y Mongoles Y Ahora Mongoles Sin Castillos También No Estamos Viendo Castillos De parte Del jugador Mongol Brasilero Y Esto Quizás Sea Un factor Decisivo Del game Porque Ahora Con Argentino ¿No Te Parece Claro Fíjate Que A mi Me Sorprendió Bueno Yo No Apoyaba Que Juan Fuera Por Paladines O sea Por Caballería En vez De Conquistadores Pero Al parecer Dio Un poco De Resultado Yo Creo Que Dominó Muy Bien Su Lado Juan Aparte La ayuda Que Así es Y ahora Vemos Onagros De Asedio De Parte De FedEx Estoy Muy Seguro Que En Cualquier Momento Va A Mandar Ayuda Al Lado Derecho Con Onagros De Asedio Apenas Unos Dos O Tres Pueden Ayudarte A Defender Impecablemente Y Más Contra La Derecha Que Tiene Prácticamente Apenas Pluma De Elite Y Alabarderos Unos Dos Tres Onagros De Tiene Tanta Army Del Lado Izquierdo Tienen Muy Pocos Caballeros Que Ahora A ver Este Tiro De Uy Está Matando Muchos Caballeros Con Onagros De Asedio Que No Es Tan Común Y Este Push Al No Pensaron De Que No Iban A Poder Pusear Del Lado Derecho O sea Nunca Pensaron De Que Juan Los Iba Detener Por Tanto Tiempo Yo Creo Que Lo Que Fue Crucial Es Que Nikov Llegó En El Momento Exacto Cuando Juan Estaba Perdiendo Batalla Y Le Ayudó A Que No Lo Abrieran Aparte Después Con Ese Castillo Ya Tuvo Mejor Protección Así Es Ahora Vemos Raid De Parte De Nikov En El Otro Pocket Esto Va Ser Genial Va A Poder Matar Muchísimos Aldeanos Porque Scratch No Está Preparado Para Recibir Tales Ataques Veamos Ahora Que Tal Le Va Puse Alt G Para Que Puedan Ver Más Bien Como Está Raideando El Azul Es Nikov Y Bueno Los Amarichos Son Los Aliados Y El Tienen Mangudai De Elite De Parte De FedEx También Que Acá Van A Poder Matar Muchas Carretas Y Bueno Factor Totalmente Decisivo También Del Game A Esta Altura Matar El Comercio Puede Ser El Fin Del Game Prácticamente Así Nikov Raideando Por Todos Todos Lados Y Matando Miles Y Miles De Aldeanos Así Que No Se Si Va A Poder Aguantar Mucho Tiempo Van A Parar Este Push Mientras Del Lado Derecho Juan Protegiéndose De Manera Excelente Del Jugador Maya Nikov Ahora Vemos Que También Está En Magnata Está En Todos Lados Nikov Y Bueno Raideando A Todos Los Jugadores Excelentemente Con Población 200 Así Que No Está Perdiendo Demasiados Águilas Lo Que Indica Que Es Un Buen Raide Bueno Prácticamente Ya Está Terminado Acá Vemos Que Mete Cuarteles Forward Inclusive Así Que Bueno Esto Es Genial Porque La Producción De Guerreros Águila Elite Para Raidear Ya Está Muy Cercana Al Lugar Donde Quiere Raidear Al Objetivo Y Ahora Con Estos Mangudai Acá Matando Todos Los Trades Vemos El GG De Parte Del Equipo Brasilero Así Que Bueno 1 A 0 Para Argentina Muy Buen Juego La Muy Buen Juego En Equipo No Fue Como Que Un Juego De Sincronizado Se Nota De Que Tenía Mucha Comunicación Entre Ellos Los Brasileños Se Comunicaban Muy Bien Con Sus Pockets De Momentos Se Atacaban A Un Esquinero El Esquinero Le Comunicaba Rápidamente A Su A Su Pockets Para Que Que Hubiera Mucha Sincronía Así Que Yo Creo Que Eso Ayudó A Que Este Juego Aparte De Las Civilizaciones Que Hacen De Que Sea Un Juego Reñido La Comunicación Que Hubo Y El Juego En Equipo Ayudó Bastante Para Que Fue Muy Buen Juego Así Es Bueno Vamos A ver Los Logros Antes De Salir Porque Fue Muy Buen Game Veamos Estadísticas Militares El Que Más Mato Fue Nikov Que Me 248 Muertas Porque También Estuvo En Desventaja De Micromanejo Mucho Mucho Tiempo Cuando Peleó Contra Los Caballeros De Magnata Vemos Que El Mayor Ejército Es De Goodfella Que Más Tarde Tuvo Muchos Problemas En Producir Army Ah No Perdón Goodfella Era el Rojo Era el Maya Entonces Es Obvio Porque El Maya Tiene Muy Barata Producción De Army Veamos Ahora En Estadísticas Económicas Magnata Obviamente Con su Enorme Boom Consiguió Tener Consiguió Ser Líder En Términos De Economía Del Game Veamos En Tecnológicas Vemos Que Bueno Ambos Equipos Tuvieron Buenos Tiempos De Imperial Quizás Nikov Mucho Mucho Más Rápido Obvio Porque Es Maya Si Quiso Ir Águilas De Elite Lo Que Es Muy Entendible En Población De Aldeanos Quizás Magnata Se pasó Un Poco Tuvo 166 Aldeanos Este Quizás Un Poco Mucho Pero No sé Si De Elite Más Tarde Entonces No Voy a Jugar Y En Terminos De Población Muy Igualitaria Siempre Ambos Equipos Juegan